Los sabores, las pasiones, los olvidos, las traiciones El amor que tuve, tu viento se fue, tengo esperanza que vuelva a traer Música Lo que tengo está perdido, lo que tengo está perdido Si lo que espero no llega, hay de ti corazón mío Lo que tuve ya se fue, ya no tengo esperanza de un amor nuevo El tiempo pasa y pasa, y no lo encuentro, ya no tengo esperanza De un amor nuevo, y no lo encuentro Ay sí, es la esperanza, el último consuelo Que a mí me falta, de esperanza se cansa Mis esperanza Música 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 Música